¡Llores! ¡Vamos a comenzar esta batalla! ¡Vamos a iniciar! ¡Esta noche! ¡Vamos a empezar! ¡Venga, pan, 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 vengan, vengan! ¡Venga, pan, chichén! ¡Esta noche comenzamos! ¡Dévenido! ¡Llegó la chababadía! ¡Vamos a empezar! ¡Sabroso! Venga, vamos a iniciar, venga pa' la banda, pa' la banda, venga chuki, chuki, chuki Venga, famoso, suena Vamos a empezar, venga pa' la banda, venga pa' la banda, venga pa' la banda, to' 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 Sa, sal, sal, venga, venga ya motiva, te motiva, te motiva, está la banda ya bailando, gozando Venga, vamos a empezar, esta noche con to' la banda, déjale un la bun, la bun, cha, cha, con la banda, to' 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 Venga, quédenselo, mi padre, llegó la banda, venga, 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 para siempre, venga, tás varones, grillo Venga los banditos, venga el chicharín El famoso chichillo de la tuna Bandita bullejita Y toda la banda siempre para siempre con la Vamos a bailar, suégale, suégale Que venga la chuchqui, la chuchqui, la chuchqui Banda, la banda, la banda Bailando, gozando y cotorriando ¡Ay, güey! ¡Suégale! Que no, venga para, venga para el juego Venga el puro, venga toda la patota de mayor Venga los ojos húgales, el dobi, el velo, dobi Venga para, venga para el besito Ya presente con la chuchqui Banda siempre chuchqui, chuchqui, chuchqui Toda la banda de Brooklyn, de mayor Venga los ojos húgales, Jessy Son histeros de corazón Que no nos acompañan, papá Vamos a bailar Vamos esta noche Que no nos acompañan desde cachorro, ese Venga, venga, venga para Pincecita Pince Venga ya presente, venga para Gómez Pani, venga para P.K. Anda ya, toda la banda P.K. A.G. J.P. Estudio Toda la banda y famosa Lume Y siempre para siempre, papá ¡Safron! ¡Venga, venga! Suéltale el bondazo Llegó la guayadiza Y el sonido ¡Venga, venga, venga! Mi compañero, el sonido Chuchqui, chuchqui U, 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 U El favor de toda la banda ¡Venga, venga pues! Señor Toda la banda que presente ¡Sax! ¡Sax! Vamos a bailar Esta noche, venga señor, suégale, bomba, la bomba de Puebla Ya se apagó compadre, vamos Sale, sale, venga ya motívate, 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 motívate Va a llegar el famoso Lente Paz, cachondo, el famoso Juanito Live Y todos los pasos, ah, 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 ah Pugja, pang Pieza, pangie, apple, chate que para el lado Para el chato que para, pika para las hablocho Pega el tratara, 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 Sisite con el travieso Y pegan peloncito, pegan para, empaposo, patota, pelusa Empaposo, per nosaltres Y todos los pasos, siempre van a siempre T Hellas Tocos a Cobbade esta noche El famoso pega la patata de San Juan de Pat Las Danue Octia 20 El famoso come paraguero O chumki El famoso pega al engasar Piratas para pecar paribet El ángel pirata Siempre para siempre para siempre Con la chumki 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 patato En el cielo pega el vale Venga en la gloria, venga sus perros padres Los famosos tíos van, le tocan todas sus cepas El famoso jefe de jefes, el perro Venga el cabador, niño Venga para el arito, chicharrín, chicharrín, chicharrín El famoso tíotillo, tíotillo de la tuda, de la tuda, de la tuda, de la tuda, de la tuda De la tuda, 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 tuda La famosa tuna, che, llegó Venga para, venga, la partita, bullequita Venga, bullequita Oye, venga, venga Venga siempre apoyando Venga para todas las famosas chiquibaldas Llegó, la famosa chachi, el latín Venga para el pupe, para la roca, para el estudio, para el juego, para el lito Toda, toda la matota, no es mayor Hay vos, 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 la famosa diadita Jiménez Que suele, que suele, que suele, que suele, que suele, que suele Oye, vamos a bailar Ya nos acompaña, venga vos, para la voz Y todo el suelo, venga, sacuadito Venga, sacuadito Lagundilla, 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 ya pensé Vamos a bailar Univo cachito Venga, la bomba de Puebla A Dios le pido su perdón A la dulce de la diversión Que venga, 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 venga el fin de choque Y hoy le pido un saludo para toda la cotización Toda la sangre solidera Y todos los más típicos Venga de la cumbia Venga para todas las famosas Nueva era los tres venos de la rumba Venga todos los famosos Cha, 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 cha Todos los chaguitos El lobo Y su gran amor La famosa vive Ortiz El famoso Spooky Papo Venga para el morro Para el barco Para venga El famoso Enrique, venga, Vázquez Venga para Cherokee Rojas Venga para el famoso huevo Convector Y ya nos acompaña El famoso valeco El Tuki Venga para todos los trapios Los patroncitos Pundi Venga El famoso Spooky La banda hasta Puebla Sabroso ¿Dónde se va? El Tuki Oye Toda la familia vende Toda la banda venga De Sanlisco, Puebla De Sanlisco, Puebla Y cien por ciento Siento pobre Chiqui Chiquito Chiquita Chiquiva Chiquitú Chiquillo Chiquito Chiquitú 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 Tuki Chiquitas C imposed Chiquito Chiquita Para el Blue Demon Gaby S Toda la banda siempre famosa Un saludo de la 49 de la 6ta avenida Le mandamos un saludo para el Chango Y el famoso gusto de la banda del Cheto Allá en el hi 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 La bomba suena Nada más y nada menos la banda desmarosa de la noche